Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de irritación hepática, ¿no? Cuando tenemos mal funcionamiento de nuestro hígado. Bueno, mucha gente como antecedente, ¿no? Mucha gente lucha durante toda su vida contra el exceso de peso y contra un metabolismo inactivo. La gente se da cuenta a medida que envejecen que siguen ganando peso gradualmente. Muchas personas se resignan ante el hecho de tener un abdomen grande y voluminoso y depósitos de grasa persistentes. A veces ya llevan años, ¿no? Deceños siguiendo dietas hasta que se desaniman y dicen que no existe nada que conduzca a un alivio duradero. No, evidentemente hay una falla, ¿no? Hay algo que falta. Hay que entender que el hígado es el principal órgano del cuerpo encargado de consumir las grasas. Tenemos que hacer una limpieza, ¿no? Tratamiento para que funcione bien. Y de esta manera va a mejorar el metabolismo, ¿no? Va a mejorar a pasos agigantados. Y entonces sí, se empezará a quemar grasas. Hay que recordar esto. Así es muy importante, ¿no? Como punto de partida para un tratamiento. El hígado es el principal órgano del cuerpo encargado entre 500 funciones. En esto vamos a hacer una puntualización. Consumir las grasas es tarea del hígado. Hacer mejoras en el metabolismo es tarea del hígado. Ir dejando la grasa necesaria y eliminando la que definitivamente se va a volver estorbosa es función del hígado. ¿Sí? Él es el que quema las grasas. Sí, a veces nos la pasamos en el gimnasio tratando de quemar la grasa, ¿no? Y luego la persona piensa que sudando mucho, haciendo mucho esfuerzo, está quemando grasa. Y lo único que está es eliminando agua, no grasa. Tiene que tomar más y ya se ha recuperado el peso. Claro, hay avances pero no son significativos. Si acaso para conservar el peso, pero para quemar grasa propiamente no es una función de gimnasio, únicamente. Sino es una función de nuestro hígado. Para eso hay que tenerlo bien, ¿no? Para que trabaje a gusto, tal y como lo necesitamos, que esté laborando bien, ¿no? Bueno, contrariamente a lo que esperamos, resulta que comemos lo que no se debe. Entonces el hígado va a producir más grasas. Y así va a seguir almacenando. Lo que importa en gran medida no es cuánto usted se come. Sino que come, claro. De lo contrario va a tener un hígado irritado, ¿verdad? Mucho trabajo, mucha grasa, mucha materia irritante, mucho material tóxico. Bueno, no lo estamos cuidando. Entonces habrá que cambiar ese tipo de intención a cuidarlo. Entonces tenemos que entender qué cosa es un hígado irritado. A veces nos atenemos a las pruebas de diagnóstico de los aparatos mismos que son para este propósito, ¿no? Pueden detectarse síntomas leves de disfunción hepática incluso cuando los resultados de los análisis sanguíneos sean normales. ¿Qué podemos tener? Un análisis de gabinete nos diga que nuestros resultados sanguíneos son favorables. No hay nada de qué preocuparse. Pero no hay precisión, ¿eh? Porque esos análisis van a comprobar los daños en el hígado, no su funcionamiento. Estamos hablando de funcionamiento, no de daños. Que es cuando no detectamos, ¿no? Y con los aparatos de diagnóstico no tenemos la precisión, la certeza de que nuestro hígado esté funcionando. Pero con los síntomas sí, lo determinamos pronto. Entonces los síntomas característicos de un funcionamiento deficiente del hígado pueden ser, entre otras cosas, ¿no? Malas digestiones, hinchazón abdominal, ¿sí? Andamos hinchados. Náuseas, especialmente después de comidas grasas. Hay un aumento de volumen alrededor del abdomen y hay estreñimiento. Eso es importante, ¿no? Son síntomas, son signos que nos van a indicar, nos van a orientar de que nuestro hígado no está funcionando. Y bueno, no hay que tratar esto por separado, ¿no? A veces tenemos malas digestiones y utilizamos un recurso como un energético, un desinflamante, cosas así, ¿no? Pero cuando aparece todo este cuadro, pues tenemos que atender todo a la vez. Pero todo a la vez, en este caso, de malas digestiones, hinchazón abdominal, náuseas, aumentos de volumen alrededor del abdomen, ¿no? Estreñimiento, pues es hígado, ¿no? Que está irritado. Hígado, que está irritado. Entonces tenemos que atender, ¿qué? Directamente el hígado, lo demás desaparece como por arte de magia. A veces el síndrome del colon irritable, que está asociado con hinchazón abdominal y flatulencia, se debe también a un funcionamiento deficiente del hígado, ¿sí? Cuando hay hinchazón abdominal y flatulencia, es hígado, no está trabajando bien. A veces uno se levanta por las mañanas con mal aliento, así decimos, ¿no? Lo levantamos con un aliento fétido, ¿no? O sea, pestoso. O la lengua manchada, ¿no? O con muchas aburras, o sea, esa capa blanquizca, ¿no? Manchada la lengua. Esos son signos que muestran que definitivamente su hígado necesita ayuda, ¿sí? Aquí, directo a lo que subyace, directo a lo que está originando, directo a la raíz. Pudiéramos equivocarnos y entonces decir, tengo mal aliento, pues voy a buscar cómo enmascarar, ¿no? Un enjuague bucal, pero no estamos resolviendo, ¿eh? Mi lengua manchada, bueno, me la raspo, me la tallo. Bueno, vemos que ni aún así, ¿no? No es suficiente. Puede aparecer esa capa, esa mancha en la lengua. Entonces, es simplemente una señal, un aviso de que nuestro hígado necesita ya ayuda. Incluso en las emociones, ¿eh? Hay desagradores cambios de humor. Me enojo, ¿no? Me irrito. Me altero con facilidad. Tengo depresiones, bueno, después como que me arrepiento de lo que hice, de lo que dije y de lo que no hice. Y entro en depresión. Mi mente está nublada. Yo tengo claridad en mis ideas. No puedo proyectar bien mis planes, ni siquiera mi día a día. Todo se me olvida. Todo lo dejo para después porque estoy fatigado y cansado. No tengo ánimos. Cadezco de motivación. Cadezco de energía para realizar mis actividades diarias con eficiencia, ¿no? Entonces tengo la mente nublada. Esa dificultad para la concentración, esa dificultad para, pues, mi memoria, ¿no? Utilizarla adecuadamente, ¿no? Me está fallando. Bien. Si el hígado trabaja con dificultad, fíjense, ya detectamos, ¿no? Ya dimos con qué es lo que nos está pasando. Si el hígado trabaja con dificultad, entonces hay cantidades excesivas de agentes tóxicos. ¿Qué va a pasar con ellos? Están en el hígado. Ahí se quedan. Se siguen acumulando. Se están desbordando. ¿A dónde van a ir? Se van a abrir paso hacia la corriente sanguínea. Sí, se abren paso. Ahí es el vertedero, ¿no? La corriente sanguínea. ¿Qué pasa? Todos esos tóxicos van a llegar al cerebro, ¿sí? Utilizando como vehículo, como balsa, la sangre. Pero la sangre va a todas partes, ¿no? Dentro de nuestro organismo. Va a llegar a la cabeza, ¿no? Al cerebro. A la microcirculación. ¿Dónde hace falta en las neuronas? ¿Y qué va a pasar? Va a afectar, ¿no? Porque está ensuciando, pues, ese tipo de elementos tóxicos. Lo que debe estar depurado, ¿no? Limpio. Fresco. La sangre. Porque lleva nutrientes, lleva oxígeno. En este caso, pues a lo mejor no lleva suficiente nutrientes, ni suficiente oxígeno. Porque lleva, ¿qué? Mucha basura molecular. O mucha basura química. ¿Sí? Viene de los alimentos, viene de los medicamentos, viene de las sustancias que respiramos, que ingerimos, bueno, en fin. Entonces, tengo miedo irritado, pero también ya me estoy intoxicando, ¿no? Mucho tóxico en todo mi cuerpo. Puedo presentar como síntomas, también hay que estar presente en este tipo de manifestaciones. La fiebre. La fiebre. El cuerpo se defiende como puede. Eleva la temperatura. Puede confundir los químicos o los sedimentos que son de esta categoría con gérmenes y entonces viene la fiebre. Viene la urticaria. O sea, la piel trata de ayudar, pero sin embargo, lo único que pasa es de que se queda en la piel y por lo tanto hay granos comezonientes. Erupciones cutáneas. Incluso puede llegar a haber asma. Muchas personas que se depuden en el hígado y que tenían asma, de pronto mejoran, ¿no? Se alivian de su asma, porque no era propiamente una broncoaspiración, no era que se le cerraran los bronques, sino que eso se debía a la presencia de sustancias tóxicas en las que se eliminan. Pues ese tipo de reacción ya nos está manifestando. Puede haber dolores de cabeza, desgraciadamente esta manifestación es muy postrante. Dolores de cabeza. A veces queremos calmar las molestias y utilizamos exactamente calmantes o energésicos. Pero eso empeora el hígado, porque son más químicos para el hígado. Si de todas maneras este órgano es encargado de romper la estructura de todo tipo de drogas, drogas químicos, ¿no? A eso me refiero. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que no estoy realmente aligerándole la carga a mi hígado con ese tipo de calmantes. Más bien le estoy aumentando la tarea de una manera desproporcionada cuando yo quiero utilizar químicos para mi curación. Porque él tiene que desactivarlos, romper la estructura, o sea, hay que hacer inocuos. Y es una gran labor, ¿no? Que le lleva mucho gasto de energía, mucho gasto de recursos que tiene el hígado. Bien, eso es lo que sucede. También puede haber tensión alta, ¿no? O sea, la presión arterial elevada. O también retención de líquidos. Cuando uno limpia su hígado, le quita lo irritado, claro. Lo hace más ágil en su trabajo. Se cansa menos, ¿no? Pero incluso en tratamientos que se han asignado, que se han dado, tratamientos para el hígado, se ha notado. Muchas de las veces, no pocas, muchas de las veces, que con limpieza de hígado, atención al hígado, tratamiento para el hígado, incluso bajan los niveles de presión arterial. Porque la razón de que hayan estado elevados es esa, de que el hígado estaba irritado. Bajan los niveles de presión arterial a niveles completamente normales, incluso sin la necesidad de utilizar ningún otro recurso. A veces tenemos hipoglucemia, ¿no? Que es otro de los síntomas, esos signos. O un nivel de azúcar en la sangre inestable. O sea, escuchamos a la gente que dice, pues se me subió el azúcar, luego se me bajó, se me volvió a subir. Es una locura. Ese hígado, cuando la gente me está explicando, me está refiriendo que se le subió la glucosa y que luego se le bajó y que ahora tiene problemas porque se le bajó demasiado, yo entiendo que o se le pasó el hipoglucemia, lo cual pues pocas veces sucede, ¿no? O bien lo que está pasando es que la persona tiene una alteración en la regulación de la glucosa. Le subí y le bajó. Eso le provoca, desde luego, muchas alteraciones. Porque causa fatiga, mareo, dolores de cabeza y pues también la necesidad de ingerir azúcar y no acabamos entonces con el problema que estamos ingiriendo azúcar por qué razón ya apareció la hipoglucemia o nivel de azúcar en la sangre inestable. No salimos del apuro. Hay incapacidad para tolerar comidas grasas, no las soportamos. Ya el hígado ya no puede más. Hay piedras en la vesícula biliar. Si se alimenta el hígado con demasiadas grasas saturadas o en mal estado, el hígado intentará expulsar las flores del cuerpo a través de la viris que fluye dentro de la vesícula y después al intestino delgado. Esto va a elevar el contenido de colesterol en la viris y que va a resultar generalmente en piedras en la vesícula porque están hechas de qué? De colesterol endurecido. O bien aparece una inflamación de la vesícula con todas las molestias que implica, ¿no? Dolor, cólico, irritación, mala digestión y demás. Si el hígado no trabaja eficazmente, no va a producir sales biliar suficientes para mantener el colesterol biliar en solución, ¿no? Que no se espese. Y entonces, ¿qué? Si no se espesa, que hace muy denso, pues van a aparecer piedras en la vesícula. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando acerca de un hígado que está irritado, está inflamado, está tumefacto, ¿sí? No puede funcionar bien. Definitivamente tiene mucho congestionamiento, ¿sí? Hay demasiadas sustancias que ya no puede eliminar. Sustancias químicas, tóxicas, venenos. Cosas que se van quedando, ¿no? Que va desactivando, pero de pronto ya hay una acumulación exagerada porque seguimos ingresando más a través de la digestión, de la respiración, del contacto con el ambiente, pues más sustancias dañinas, ¿no? Que luego están afectando ya bastante, toda vez de que ya tenemos algunos síntomas que nos están indicando, ¿no? De que necesitamos atender nuestro hígado prontamente, ¿no? Así se llama, ¿no? Irritación. Hígado irritado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Por resolverlo, ¿no? Porque definitivamente es bastante difícil, ¿no? El día a día en esas circunstancias. Podemos utilizar algunas plantas. Hay pimienta de enredadera, hay pimienta de árbol. Bueno, son buenos recursos. Vamos a hablar de la pimienta de árbol. El arbolario empírico y tradicional, pero ahora con la variación científica, ha tenido atributos muy reconocidos, muy ponderados para la salud hepática, para la salud del hígado. Hay realmente acciones terapéuticas ya comprobadas. Que es bueno mencionar, porque así nos entra toda la confianza, ¿no? De utilizar un recurso que está plenamente investigado, indagado. Tiene propiedades antioxidantes. Tiene compuestos fenólicos. Tiene flavonoides. Estos son los que le dan la propiedad antioxidante. Ya saben que los antioxidantes ayudan a proteger las células del hígado. Están protegidos. Están protegidos contra el estrés oxidativo. Ese es causado por radicales libres, que son los que están dañando las células hepáticas. Tiene un efecto antiinflamatorio excelente, ¿no? Que no es inflamación hepática. Entonces esas propiedades antiinflamatorias son excelentes porque combaten la inflamación a veces crónica en el hígado. Cuando está inflamado en el hígado, eso puede contribuir al desarrollo de enfermedades hepáticas. Así que reducir la inflamación es de mucho beneficio para la salud hepática. Tiene apoyo para la digestión, porque alivia problemas digestivos como la indigestión, los espasmos estomacales. Sí, porque una buena digestión es muy importante, ¿no? Para sentirse a gusto, sentirse bien. Entonces el término hígado irritado, aunque no es un diagnóstico médico específico, pues nos indica, ¿no? Hace referencia a un conjunto de síntomas y condiciones que están ya afectando al hígado y que pueden causar mucha molestia. El hígado es un órgano vital. Realiza funciones muy importantes en el cuerpo. Produce bilis. El metabolismo de los nutrientes también los aprovecha. Los hace aprovechables. Elimina lo que no. También lo desintoxica de sustancias dañinas, ya mencionamos, y la producción incluso de proteínas necesarias para la coagulación de la sangre. Eso también lo hace. Hay afecciones que pueden indicar que estamos irritados de nuestro hígado. Lo tenemos inflamado. Y esto puede incluir toda la abdominal. Se experimenta un dolor o malestar en el área del hígado que generalmente se encuentra en el lado derecho del abdomen, debajo de las costillas. Para escuchar, está con nosotros Vero Félix, que nos platique de los beneficios de este producto vegetal tan extraordinario. Adelante. Te escuchamos. Bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues esta planta, la pimienta de árbol, que bueno, pues es un buen antibiótico. Así como la mayoría de casos que bueno, vemos que hay muchas personas que tienen antibióticos antiinflamatorios y demás medicamentos en su botiquín, que luego está lleno, pues también lo deberían de hacer con las plantas. Ya al momento de saber de que hay plantas antibióticas, hay plantas antiinflamatorias, como en el caso de la pimienta de árbol, bueno, pues vamos a ver que podemos tenerlo ya en el botiquín para algunas cuestiones, ¿verdad? Cuando se tiene a lo mejor alguna infección de vías respiratorias, inflamación del estómago, porque no en el paciente que tiene pues enfermedades que son inflamatorias, como en el caso de la atritis reumatoide, que en vez de estar tomando pues medicamentos que bueno, pues afectan también a todo el organismo, principalmente al hígado y también al sistema digestivo, bueno, pues vamos a ayudar con esta planta a atender ese tipo de síntomas. Como bien le decía, uno de los mejores antibióticos que podemos tener en casa y que podemos utilizar bien para atenderlos, como cuando se tiene asma, cuando se tiene pues una gripa, cuando tienen tos y que bueno, pues hasta niños se enferma constantemente o también pues los adultos, pues lo pueden tomar con toda confianza. Esto les va a ayudar bastante a reforzar pues las vías respiratorias, va a ayudar a atender el padecimiento y bueno, no se van a tener que estar enfermando constantemente. Y otro punto aquí es que bueno, pues no van a afectar al sistema digestivo porque no va a barrer con toda la flora intestinal, sino pues vamos a atender lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues la pimienta de árbol pues va a ayudar a limpiar muy bien los pulmones, despega todas las flemas, mejora también la respiración y bueno, pues vamos a atender pues esas vías respiratorias, ¿verdad? Para que cada vez que pues haya un cambio de clima, pues no tengan que estarse enfermando constantemente. Entonces, pues lo podemos hacer con esta planta, la pimienta de árbol. También con este uso antioxidante que tiene, tiene bastante vitamina C, que lo podemos ocupar como un buen, pues un buen antioxidante, lo podemos ocupar también para la circulación, para que no haya vejez prematura, para que las personas pues no tengan pues siempre esas arrugas prematuras, ¿verdad? Que lo aves que son jóvenes y ya se ven más grandes de lo normal. Bueno, pues podemos hacer el uso de plantas que tengan esta función que son antioxidantes para que bueno, pues usted también pues pueda estar bien, para que su piel también no esté envejecida, porque bueno, pues ahí puede afectar también en todo su sistema inmune y bueno, pues lo podemos ocupar también, ¿verdad? De la pimienta de árbol para en ese tipo de casos. Para otro tipo de casos que podemos ocupar esta planta que es la pimienta de árbol es para atender el colesterol. Bajamos los niveles de colesterol malos y van a ir subiendo los valores del colesterol. Bueno, esto va a ayudar también para las personas que llegan a tener aterosclerosis, todas esas ateromas que se van formando en las arterias, esas placas de grasa, bueno, pues lo pueden ocupar para en ese tipo de casos y bueno, pues también va a ayudar a mejorar la circulación como cuando se tiene varices, hemorroides, que bueno, pues también cuando se llegan a la costaria para descansar, pues tienen calambres. Entonces vamos a ayudar a mejorar la circulación y evitar esos calambres, porque bueno, al mismo tiempo de que ayuda a mejorar la circulación, pues depura la sangre, ayuda también a desinflamar. Si usted está siempre de pie o siempre sentado, bueno, pues eso en los dos casos dificulta la circulación y bueno, pues vamos a ayudar a atender con esta planta que es la pimienta de árbol y bueno, pues también va a ayudar a mejorar su metabolismo. Si hay necesidad de que tenga que bajar de peso, que los niveles, como bien ya le decía, los niveles de colesterol están elevados, los triglicéridos, bueno, pues atendemos con esta planta. Va a ayudar a atender todo ese tipo de padecimientos para que usted, bueno, pues pueda mejorar su metabolismo, mejore la circulación. Sabe que cuando tiene, pues limpia la sangre, pues también va a tener una buena oxigenación en la sangre y esto va a hacer a que usted, pues pueda tener buena memoria, que no se le estén olvidando las cosas, que pueda dormir bien y que, bueno, pues ya no tenga esos síntomas, ¿verdad? Como son los calambres que son en las noches. Y sabe, también pues ha habido personas que tienen, pues ese dolor en las piernas, que no soportan ni siquiera las, este, las cobijas para poderse tapar en las noches ya cuando descansan, que hasta las cobijas las sienten pesadas en las piernas. Entonces, podemos hacer el uso de esta planta para mejorar la circulación y bueno, pues es excelente como antioxidante, como antiinflamatorio, que bueno, pues vamos a tener todo ese tipo de padecimientos. Desde la antigüedad se ha utilizado, de verdad que puede ocuparlo sin ningún problema para mejorar también la digestión, mejora la absorción de nutrientes, elimina los gases y no tiene por qué estar teniendo siempre inflamación estomacal. A veces que amanecen con el estómago plano y bueno, al momento de que va pasando las horas, se les va inflamando el estómago. Entonces, vamos a evitarlo, ¿por qué? Porque vamos a ayudar a que haya, pues una mejor digestión y no haya esta putrefacción de alimentos al momento de estar tomando la pimienta de árbol, Rodrigo. Vamos a la corte, regresamos. Bien, continuamos para visitar su fórmula herbal y también nos ayuda bastante, si es que puede, agregar el correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula, una vez que esta fórmula ya la tengamos elaborada, para que todo sea más pronto, más rápido. Bien, la fórmula que nosotros elaboramos aquí en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, ahí usted puede encontrarla disponible, encontrarla a la mano en nuestra página e incluso puede usted reenviar a alguien que no tenga fórmula, ¿sí? Con la opción de enviar a un amigo. O bien puede usted adquirir su fórmula herbal para que le llegue directamente la fórmula hasta su hogar, hasta las puertas de su casa, de forma pronta, y así la ventaja que obtenemos es de que, pues, el flete, el envío no cuesta, ¿verdad? No tiene costo. Podemos aprovechar entonces para pedir de inmediato ya la fórmula que estamos ocupando, que estamos necesitando, pues, para terminar pronto, ¿no?, derrotando a ese padecimiento en tiempo breve. Le comunico que también seguimos comunicándonos a través de las plataformas sociales de Internet, a través de Twitter, es arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel, a través de Facebook también, con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Y le recuerdo que este programa tiene repetición en la noche, por Internet, nos puede escuchar nuevamente a las nueve de la noche en la página, anotamos, por favor, www.redolavozdelangeldetusalud.mx. www.redolavozdelangeldetusalud.mx. Bien, continuamos, vamos a dar datos de nuestros patrocinadores. Línea de ayuda herbolaria, usted puede llamar para solicitar su fórmula a este teléfono que le indico, que es línea de ayuda herbolaria, 55, 57, 64, 59, 50, 55, 57, 64, 59, 50, horario de nueve de la mañana a seis de la tarde, de lunes a sábado. Tienen Ecatepec de reciente apertura, Avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec, frente al Laboratorio Salud Digna y Estación de Mexibus Estación San Cristóbal de la Línea Amarilla, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Teléfono, anotamos el teléfono, 55, 57, 70, 68, 40, 55, 57, 70, 68, 40, la atención es de lunes a sábado de nueve de la mañana a seis de la tarde. Otra tienda en Texcoco, Texcoco, Estado de México, anotamos la dirección. En Texcoco, Estado de México, calle Nicolás Bravo, 214, subiendo primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral. En Texcoco, Estado de México, está frente a Copa, en el teléfono, 59, 56, 88, 67, 76, 59, 56, 88, 67, 76. En la Ciudad de México, tienda en el Centro Histórico, calle 5D, febrero, número 48, calle Esquina, Colmesones y a una cuadra de la Farmacia París, a la otra teléfono para más informes, 55, 51, 62, 57, y 1, 21, 55, 51, 62, 51, 21, metro que queda cerca, Pino Suárez, metro Pino Suárez. Tienen la Merced, en la Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, a una cuadra de Mercado de los Dulces. Está el anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, a una cuadra de Mercado de los Dulces. El teléfono, 55, 54, 91, 16, 81, 55, 54, 91, 16, 81. En Huipurco, también es Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, en Calzada de Tlalpa, número 4450, local de Colonia San Lorenzo, Huipurco, en frente de un Vips, y cerca de la estación de Trinjero, estación Huipurco. La atención es de lunes a sábado. El teléfono, anotamos el teléfono, para más informes, 55, 55, 73, 74, 90. 55, 55, 73, 74, 90. Tienen Huipurco, Ciudad de México. Bien, esos son los datos, ahora vamos a tener que elaborar ya, el tiempo es breve, hay que aprovechar. Vamos a elaborar ya nuestra formulación del día de hoy. Para el hígado, cuando está muy irritado, vamos a ver qué síntomas y signos son los que se presentan. Malas digestiones, hinchazón abdominal, náuseas, especialmente después de comidas grasas, aumento de volumen alrededor del abdomen, sí, ¿verdad? Barriguita, barrigota a veces, bueno, estreñimiento también. Se levanta uno por las mañanas con mal aliento, y la lengua manchada, desagradables cambios de humor, ¿no? Depresiones, mente nublada, dificultad para la concentración y la memoria. Condiciones alérgicas también pueden aparecer, como fiebre urticaria, erupciones cutáneas y asma. Hay condiciones alérgicas, tales como fiebre urticaria, erupciones cutáneas y asma, no se lo olvide, muy importante. Bueno, pues ahora hay que hacer la fórmula. Lleva lo siguiente, primero las plantas. Palomina, cenizos de Monterrey, tapiro, agüegüete, endivia, pimienta de árbol, nuevamente. Palomina, cenizos de Monterrey, tapiro, agüegüete, endivia, pimienta de árbol. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, diez minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Como agua de uso queda bastante bien. Cápsulas, cápsulas que son complemento a este buen tratamiento. Es avena con lecitina de soya, glucamilasa con multivitamínico, olitina con picolinato de cromo, azíbar, nuevamente. Avena con lecitina de soya, glucamilasa con multivitamínico, olitina con picolinato de cromo, azíbar, una de cada una antes de cada alimento. El suplemento adicional que va a ayudar con la fórmula y también para el sistema inmune bien fortalecido es el elixir con chilajit. Elixir con chilajit, la clave 4012. Clave 4012, es un vasito dosificador en la mañana de levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse, dos veces al día entonces, en la mañana y antes de acostarse. La fórmula está completa. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría a volar ya, a las personas que nos están llamando vía telefónica, vamos a iniciar. Comenzamos, buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, me llamo Blanca Estela Flores. Bien, adelante, te escucho. Tengo facitis plantar crónico. Facitis. Facitis plantar. Sí, entiendo. Ya es crónico, ya llevo ocho años y he visitado más de 30 doctores que no le han podido dar solución a mi dolor. Sí, es puro dolor, nada más. Sí, mucho dolor en la planta del pie. Sí, en el arco, ¿no? Ajá. Bueno, hay dolor, pero no tienes alguna calcificación o algo que hayan detectado. No, no, ya me han hecho bastantes estudios. Y nada. Y estoy bien de la cadera, de la espalda, de la columna. Bueno, correcto. Y todo eso. Sí, dime más, ¿qué otra cosa? También tengo endometriosis en estado también crónico. Sí. Y me causa demasiado estreñimiento. Sí. Esos son mis problemas realmente graves, con los que padezco todos los días. ¿Qué edad tienes? Tengo 32 años. 32 años. ¿Cuánto pesas? 68 kilos. 68. 68. Y mido 1,65. 1,65. ¿Tienes hijos? No. No hay hijos. Bueno. Hijo. ¿Tu menstruación es abundante? ¿Difícil? Sí. ¿Con dolor? Con dolor y me abulta mucho el estómago. Bueno. ¿Hay inflamación entonces? Sí. ¿En la pelvis? Exactamente. Bueno. Con eso me guío. Bueno, hago tu fórmula entonces. Vamos anotando. Utilizamos secapalo. La primera planta. Boldina. Quiligua. Palo azul. Cardo santo. Coachalalate. Menciono tus fórmulas. Secapalo. Boldina. Quiligua. Palo azul. Cardo santo. Coachalalate. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Vamos a tomarla como agua de uso. La fórmula como agua de uso. Bien. Ahora que buscar nuestros suplementos apropiados. Entonces. Utilizamos Golden Seal. Y Pericón también. Té verde estandarizado. Ajo con vitamina E. Nuevamente. Golden Seal. Y Pericón. Té verde estandarizado. Té verde estandarizado. Ajo y vitamina E. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiende a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Yo soy la señora Socorro. Socorro, te oigo bien. No te preocupes. A ver, dime. ¿Qué te sucede? ¿Qué tienes? Mire, tengo las varices muy inflamadas. Quiero pasar a seguro. Pero ahorita ya no aguanto. Sí, ya no aguanto. La línea está abajo. Y tengo desgaste de la dolor de rodillas. ¿Desgaste de cartílago? Pero para operaciones. Primero que se medicinzame las varices. Pero tienes. A ver, Socorro. No se me quita el dolor desde la ingresa. Ah, bueno. Y hasta abajo del pie. Pero los pies no me duelen. Pero de la rodilla sí me duele mucho. Es al caminar. Lo primero que se haga es decirte. Pero el problema es que ya no tengo. Me van a hacer operación de la rodilla. Ya no tengo el de las rodillas. Sí, te entiendo. No te preocupes. Entonces, ¿cómo necesitaría un medicamento? Porque sí me duele desde la ingresa hasta abajo. Y más en la rodilla. Y no puedo hacer mucho ejercicio. Caminar por el dolor de la rodilla. Que es el dolor de la rodilla derecha. Bueno. También me duele. Ya me está doliendo la izquierda. Y no puedo caminar. Y a veces siento como muy cansado. Muy guichado. Que no puedo ni caminar. Nada, nada, nada. Y a veces que sí me pongo que... Es así, con cereños caseros. Así que algo con rubro y así. Y a veces medio se me calma. Pero sí siento mucho dolor. He estado tomando el claustro y el tramadol. El tramadol me quita un poco el dolor cuando me canso mucho por andar tan bien así. Bueno. Te voy a dar tu fórmula. No te me mortifiques. Vamos entonces anotando la fórmula. Vamos a ver lo siguiente. Es hierbas suecas, matarique común, equiceto, zarzaparrilla de Puebla, barbasco, bechú. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se va a tomar como agua de uso. Cápsulas, entonces, guayacol y eucaliptol, cayena con lecitina, cartílago de tiburón también, castilleja. Fue lo siguiente, guayacol y eucaliptol, cayena y lecitina, cartílago de tiburón, castilleja. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Continuamos, atiende a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Axel Valerio. Valerio, adelante, te escucho. ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? Es un niño de 7 años. Es muy malo para comer. Me le explicaron que tenía un poco de anemia. Se me enferma mucho de resfriado, de gripa, tos. Se enfermizo. Y está un poco bajo de peso. Quería ver si me le recomendaba algunas vitaminas naturales, porque yo le doy de médico, pero, de doctor, perdón. Pero es que no, o sea, es decir, igual es muy malito para comer, antes quisiera que me la ayudara en ese punto. Y para tratar lo que es la anemia y los problemas de salud de resfriados y gripa, más que nada. Sí, no te preocupes, te hago un tratamiento para que te fortalece, que crezca bien, y ya no sea tan enfermizo. Anotamos entonces el tratamiento para un menor de Lacandón. Alfalfa Bastarda, raíz, aquí hay que anotar la raíz. Vamos bien. Utilizamos raíz de china. Utilizamos hoja santa también. Y hierba del perro. Entonces es lo siguiente. Alfalfa Bastarda. No, pero esa es la segunda, esa es la segunda planta. Entonces, la primera es de Lacandón. Ahora sí, Alfalfa Bastarda, raíz, raíz de china, hoja santa. Vamos a agregar otro más, porque tiene vía respiratoria siempre con conflicto. Piquen islándico. Sí, entonces ya mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de arbor. Lo puede tomar después de cada alimento, para él, después de cada alimento. Suplementos. Vamos anotando los suplementos. Aceite de hígado de bacalao. Ese es lo primero. Linaza con omega 3 y vitamina C. Linaza con omega 3 y vitamina C vienen junto. Correcto, correcto. Bueno, nomás con estos dos tenemos. Está pequeño. Entonces, con esto es suficiente. Aquí serían una de cada una de estas cápsulas. Es bacalao, aceite de bacalao y aceite de linaza, omega 3 y vitamina C. Antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. También gracias a Vero Félix. Vero Félix, gracias por tu participación. Gracias a ti, Rodrigo, y que estén bien todos. Bien. Me despido con una frase de George Bernanos. La esperanza es un riesgo que hay que correr. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.